Y ahora nos comunicamos con el Dr. Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, basado en Washington, D.C., quien compareció este martes ante el Congreso estadounidense en una audiencia sobre Nicaragua convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. En la audiencia también participaron Berta Valle, esposa del aspirante presidencial y reopolítico Félix Maradiaga, y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quienes expusieron ante los congresistas la situación de los presos políticos y el agravamiento de la crisis en Nicaragua. Veamos lo que dijo el Dr. Berg sobre el futuro de la Ley Renacer que busca presionar al régimen de Ortega para lograr el fin de la crisis democrática y de derechos humanos y sobre otras propuestas expuestas en esa comparecencia para abordar la situación que vive en Nicaragua. Gracias, Ryan, por esta entrevista. ¿Cuál es la importancia de que la situación de Nicaragua haya sido abordada en esta audiencia este martes 21 de septiembre en la Cámara de Representantes? La situación en Nicaragua es muy grave y yo creo que merece una audiencia, como así en el Comité de los Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Yo creo que la cosa más importante de esta reunión es la Ley Renacer. Empujar, digamos, esta legislación al final con esta reunión de la Cámara de Diputados. Varios congresistas durante la audiencia cuestionaron que el Fondo Monetario Internacional brindó al régimen 353.5 millones de dólares en agosto para atender la pandemia y también para fortalecer sus reservas internacionales, siendo que Estados Unidos pudo haber ejercido un veto o impedido la entrega de esos fondos. ¿Qué impacto crees que tendría este reclamo que se hizo durante la audiencia? Sí, es una situación muy grave y directamente en contra de la Nica Act, que recomienda que los Estados Unidos ejerza su poder para vetar más inversiones en Nicaragua hasta que Daniel Ortega cambie su comportamiento, su régimen y de elecciones libres y justas y transparentes, diferentes. Entonces yo creo que va a presionar la institución, la FMI, un poco si el congresista Albio Cires, como mencionó, escribió, escribirá una carta a la FMI quejando por su comportamiento y que estas inversiones van directamente en contra de la famosa Nicaragua. Algunos representantes también reclamaron que la semana pasada el Servicio de Comercio estadounidense mandó un correo electrónico promoviendo oportunidades de negocios en Nicaragua, algo totalmente contradictorio con el discurso oficial de la administración de Biden que ha presionado porque en Nicaragua se restablezca la democracia y ha dicho que no existen las condiciones ni para que haya derechos humanos para la ciudadanía, ni mucho menos inversión extranjera. ¿Es cierto lo que decían los congresistas, que no hay una coordinación, un frente común en esta administración de Biden en cuanto al caso de Nicaragua? Bueno, Cindy, yo no vi mucha coordinación y estos e-mails son solo una razón por qué digo eso. Yo creo que la cuota de azúcar también aumentó varias veces en los últimos meses. Entonces, no tiene sentido si la estrategia es presionar el régimen y por eso yo recomendé ante el comité un enviado especial de los Estados Unidos, idealmente con rango de embajador para coordinar la estrategia doméstica y también internacional. La administración Biden al inicio priorizó al Triángulo Norte, al inicio de su mandato, esto por el tema de la crisis migratoria, las caravanas, pero la crisis en Nicaragua ha empeorado en los últimos meses. ¿Hay hoy día un mayor interés de la situación de Nicaragua por parte del gobierno de Biden? Bueno, lamentablemente veo poco interés todavía. La administración ha bloqueado varias visas y la entrada de varias personas, pero hay mucha más actividad con respecto al Triángulo Norte y yo veo poco interés desafortunadamente en este momento porque el enfoque sigue siendo la migración y el tema de migración del Triángulo Norte, pero también reconozco y debemos reconocer que la migración de la región, de Nicaragua específicamente, está aumentando también por razones obvias, ¿no? Entonces, dentro de este marco de relaciones entre Triángulo Norte y Estados Unidos, hay también espacio para Nicaragua en temas de migración para la administración prestar más atención a Nicaragua. Sin embargo, el presidente Biden en su discurso en la Asamblea General de la ONU no mencionó a Nicaragua, mencionó a Cuba, mencionó a Venezuela, pero no a Nicaragua. ¿Por qué crees? Yo no sé, de verdad, porque su retórica había, yo diría, muy bien hecho para establecer que hay una concurrencia entre democracia y los regímenes más territoriales o autoritarios en el mundo, pero falta una mención de Nicaragua, y yo creo que significa que Nicaragua no está en el radar de esta administración. Venezuela tal vez está, Cuba sí está, pero desafortunadamente Nicaragua no está, y por eso también veo poco interés, ¿no? Porque si fuese en el radar, yo creo que Biden mencionaría la grave situación en Nicaragua, porque desafortunadamente es un buen ejemplo de una dictadura consolidada en las Américas. Como ya lo ha dicho, los representantes en la audiencia reafirmaron que van a pasar la ley RENACER. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa? ¿Qué faltaría para su aprobación final y su implementación? Bueno, no faltamos mucho. Necesitamos que el señor Gregory Meeks, que lidera el Comité de Asuntos Exteriores, pida a Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de Diputados, dar un voto a esta legislación. Solamente esto, porque el Senado ha pasado la legislación, ha amendado la legislación, entonces solamente en la Cámara de Diputados necesitamos un poco de acción, y yo espero que esta reunión del Comité haga eso. ¿Estamos hablando de semanas, meses, para que ocurra la última parte, digamos, de la logística o el proceso de aprobación de la ley? Espero que hablemos solamente de un par de semanas, pero no sé, porque el senador Robert Menéndez introdució esta legislación en marzo, ¿no? Entonces hay varios atrasos con este proceso todavía, y yo espero que haya una cuestión de semanas, pero con Nicaragua lo que hemos visto es que algunas veces hay varios atrasos en cosas de legislación. ¿Cuáles van a ser las consecuencias después de noviembre cuando se defina la continuidad en el poder del régimen de Ortega en una votación sin competencia política real y con presos políticos, incluyendo a siete aspirantes presidenciales? Bueno, yo espero que él se sienta a aislamiento internacional, tal vez suspensión de la OIA bajo artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, tal vez suspensión de su participación en CAFTA-DR, el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Hay varias herramientas que tenemos todavía para presionar este régimen, y yo espero que utilicemos todo lo que podemos para presionarlo. Hablas sobre la revisión de Nicaragua en el Tratado de la CAFTA e inclusive su suspensión. ¿Qué impacto tendría esta medida en el régimen? ¿Afectaría de alguna manera también a la población? Yo creo que con respecto a los efectos, la suspensión de la CAFTA-DR tiene solamente una audiencia, es el COSEP. Es el grupo de emprendedores más importantes del país y también de la economía nicaragüense, que desde mi punto de vista están jugando, digamos, los dos lados, ¿no? Un poco con Ortega, un poco con la oposición. Entonces, ellos van a sentirse un poco de pena si no hay acceso al mercado de los Estados Unidos, porque Nicaragua vende como 60 o 65% de sus comercios a los Estados Unidos. Es el país menos diversiado, creo, en tema de comercio exterior en América Central. Y con respecto a la mayoría de la gente en Nicaragua, yo no creo que va a sentirse mucho una suspensión de CAFTA-DR, porque la economía en Nicaragua no estaba funcionando bien para la mayoría de la gente antes de la crisis en 2018. Nicaragua, como varios congresistas mencionaron ayer, es el segundo más pobre, el país segundo más pobre en la región. Entonces, no hay una economía que está funcionando para la mayoría de la gente en Nicaragua ahorita. Entonces, ya vemos los problemas en la economía. Yo creo que sentirse más con una suspensión de CAFTA-DR, yo tengo mis dudas para la mayoría de la gente. Entonces, yo veo esta herramienta como una herramienta con una audiencia, solamente una audiencia, con la audiencia del COCEP. La funcionaria representante del Departamento de Estado dijo que están trabajando medidas adicionales y enfocadas con Canadá, con la Unión Europea, el Reino Unido. Hay ya sanciones también a funcionarios de Ortega de parte de estos países, pero ¿habría otro tipo de medidas conjuntas? Bueno, estos son los países más importantes en términos de comercio también. Yo ya decía que Nicaragua vende como 60 o 65% de sus comercios exteriores a Estados Unidos. Los otros comercios a Canadá, a la Unión Europea y Reino Unido. Entonces, son los países más importantes en términos de comercio también. Entonces, hay herramientas en este contexto que puedan utilizar para presionar el rey. El congresista CIRES dijo al final de la audiencia, si vamos a coordinar nuestros actos y herramientas con estos países más importantes, que es Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, que participó en la audiencia también, pidió quitar todo financiamiento al ejército de Nicaragua por parte del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Es esta una opción realmente viable para Estados Unidos dentro de su estrategia de lucha contra las drogas, o no lo haría? Es una muy buena pregunta. No sé exactamente la estrategia del Comando Sur, pero sé que desde el punto de vista de Ortega, siempre ha mantenido su cooperación con el Comando Sur, porque yo creo que él piensa que esta cooperación compra un poco de espacio en términos de su retroceso de democracia en el país, porque hace cooperación en el tema de las drogas, que Estados Unidos presta mucha atención. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Ortega, es muy importante mantener esta cooperación con el Comando Sur, y es parte de su estrategia para dar un poco de espacio entre su régimen y Estados Unidos para retrocesar en los procesos de la democracia. Pero en términos de una suspensión de fondos al ejército, yo creo que sería justificada. Yo creo que sería un buen paso, pero no tengo nada de noticias en este contexto de Comando Sur. Desafortunadamente, no sé. Finalmente, el congresista Alvio Cires dijo que van a seguir trabajando en estos meses que quedan antes de la elección o de la votación en noviembre con sus aliados en Europa, en América Latina. ¿Qué podemos esperar tras esta audiencia? ¿Existe alguna otra acción en la agenda estadounidense sobre la situación en Nicaragua? Bueno, la primera acción es la ley de renacer. Es la cosa más importante en mi opinión, porque es importante que demos en este momento un poco de esperanza a los nicaragüenses que el mundo está viendo lo que está sucediendo en Nicaragua y está reaccionando, utilizando herramientas que tenemos, etc. Entonces, para mí, la cosa más importante de esta audiencia es la ley de renacer. Más allá, podemos discutir suspensión de CAFDR, suspensión de la OIA, una resolución tal vez en la OIA que pida la ilegitimidad de las elecciones, llamadas elecciones en Nicaragua, con muchos países de la región. Podemos trabajar dentro del sistema intermediciano entre la SICA. Podemos reenforzar la NICA Act para que no hayamos visto una cosa que hemos visto con las últimas inversiones de fondos de mil millones de dólares en Nicaragua. Hay varias herramientas que todavía tenemos. Entonces, es solamente una cuestión de atención y de voluntad. Podríamos esperar previo a noviembre o después de noviembre una estrategia más de intento de diálogo, negociación, o por el otro lado, lo que hemos venido viendo, que han sido más sanciones a funcionarios, a entidades, restricciones de visas, a funcionarios del régimen de Ortega. Yo creo que en este momento no es tiempo, no es la hora de negociación con un régimen como así. No es el tiempo, es el tiempo para presionarlo. Y vamos a ver si hay un tiempo más apropiado para unas conversaciones, pero en este momento no. Hay que presionarlo y exigirlo para elecciones, nuevas elecciones o un cambio de postura, un cambio de comportamiento, los presos políticos, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, e invitado a comparecer ante el Congreso estadounidense para abordar el caso de Nicaragua y la dictadura de Ortega. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.